nadie llega más lejos que pablo él convierte a cientos de personas por todo el mediterráneo soy timoteo de listra bienvenido a timoteo pero su vida anterior como perseguidor lo atormenta pablo de tarso sabemos quién eres el perseguidor no quiero haceros daño tengo amigos en damasco les hiciste una visita querías hacerles daño he cambiado estaba ciego ahora puedo ver mentiroso es un mentiroso venga vámonos vámonos de aquí con amor y sin amor no somos nada el amor es paciencia el amor es bondad no es envidioso ni presumido escuchemos lo que dice no es orgulloso y no es rencoroso se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta todo lo soporta todo sí cuando lo demás desaparece la fe la esperanza y el amor permanecen pero de los tres lo más grande que es el amor como te llamas lucas ven conmigo lucas no puedo hacer esto solo no, no, no